¿Te gustaría crear imágenes sorprendentes con inteligencia artificial pero 100% gratuitas? El día de hoy te voy a enseñar una aplicación y no es Meet Journey. Esta herramienta se llama Blue Widow y en el video de hoy te voy a enseñar cómo acceder a esta herramienta. Adicionalmente voy a ponerla a competir con Meet Journey en un servidor que vamos a crear de forma privada. Así que no te pierdas el final de este video porque va a estar bastante interesante. Para acceder a esta herramienta es muy similar a Meet Journey. Tenemos que tener una cuenta de Discord. Si no tienes una cuenta de Discord te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a acceder y te registres automáticamente en ella. Una vez que estamos con una cuenta de Discord nos vamos a ir acá a la página principal de Blue Widow y una vez que estemos acá le vamos a dar Join the Free Beta y automáticamente nos va a abrir este servidor en nuestra cuenta de Discord. Ya aquí podemos observar, ya tenemos acá el Blue Widow instalado. Aquí podemos darle clic automáticamente. Aquí tenemos el servidor, aquí tienen toda la información. Aquí tenemos las reglas muy importantes y las podemos leer para que vean en qué consisten las reglas de esta herramienta. Adicionalmente algunas guías también, algunos canales para que podamos ubicarnos. Y lo más interesante es aquí donde dice Rookie. Estos son los cuartos donde nosotros podemos empezar a crear todas estas imágenes de forma ilimitada. Aquí podemos ver algunas imágenes que ya se han creado. Aquí podemos ver la torre de pizza. Aquí podemos ver esta otra. Y aquí, muy sencillo, para empezar a generar nuestras imágenes vamos a dar un backslash. Vamos a dar Images. Aquí le vamos a poner el prompt. Y aquí sencillamente vamos a poner un Land Rover. Y ponemos Digital Art. Y ahí automáticamente la herramienta me empieza a generar las imágenes. Y aquí ya nos dio la herramienta, esta imagen del Land Rover. Como lo logras observar es una imagen bastante realista del Land Rover. Y aquí igual que Mid Journey tenemos aquí en el menú la opción de escalar la imagen. La 1, la 2, la 3, la 4. Y la opción de variar la imagen desde la 1 a la 4. O si quisiéramos otras opciones nada más le damos acá al botón y él nos genera cuatro imágenes completamente diferentes. Ahora bien, aquí se va a poner más interesante el asunto. Te voy a explicar cómo crear un servidor privado para que no tengas que meterte a este cuarto. Donde todas las personas que están aquí metidas van a ver tus imágenes. Aquí podemos ver, podemos acceder a las imágenes de las demás personas. Entonces para crear un servidor es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí donde dice más. Vamos a darle un clic y vamos a decirle crear mi plantilla. Ok, le vamos a dar un clic y le vamos a decir que para mis amigos y yo. Aquí le vamos a poner el nombre al servidor. Vamos a poner el servidor de Oscar. Está bien, le vamos a crear. Y automáticamente aquí nos empieza a crear el servidor. Ok, ya nos creó el servidor. Aquí le echamos un vistazo a las aplicaciones que podemos instalar. En este caso voy a cerrarlo acá. No me interesa. Y este ya sería el servidor. Ahora, ya tenemos el servidor privado. ¿Qué sigue? Paso número 2. Vamos a ir a instalar el robot de Blue Widow en mi servidor. ¿Cómo lo instalamos? Nos vamos a ir aquí a Blue Widow nuevamente. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a buscar el robot. Ok. ¿Dónde está el bot? Aquí está el bot. Ok. Vamos a darle un clic al bot y le decimos añadir a servidor. Y aquí nos aparece esta lista y le decimos añadir el servidor de Oscar. Le damos continuar. Le damos autorizar. Y aquí nada más comprobamos de que somos humanos. Y listo. Ok. Ya tenemos nuestro servidor y ya tenemos el bot de Blue Widow. Ahora bien. Se va a poner esto más interesante. Vamos a instalar en este mismo servidor un robot de Mid Journey para poner a competir estas herramientas. Para instalarlo es muy sencillo. Nuevamente si ya tenés Mid Journey instalado en Discord. Vamos a irnos a Mid Journey. Vamos a buscar el robot que sería este. Le damos un clic. Le decimos añadir a servidor. Escogemos el servidor. Sería el de Oscar. Le damos continuar. Le damos autorizar. Le decimos que no somos robot. Y listo. Ya se nos instaló prácticamente en el servidor. Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Backslash. Aquí vemos imagen. Tenemos las dos opciones. Tenemos aquí arriba Mid Journey. Y aquí abajo tenemos a Blue Widow. Vamos a hacer una pequeña comparativa. Vamos a decirle a Mid Journey que nos haga un Ferrari. Ok. Y ya vamos a ver a Mid Journey generándonos cuatro opciones de Ferrari. Y vamos a compararlas con el de Blue Widow. Aquí tenemos las opciones de Blue Widow. Como logras ver. Aquí los cuatro Ferraris. Y aquí tenemos los cuatro Ferraris de Mid Journey. Así que déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Cuál de estas cuatro opciones te parece más real. Ahora bien. Aquí te voy a dar el segundo pro tip. Vamos a utilizar una herramienta que nos ayude a generar prompts. Ok. Para utilizar los prompts vamos a irnos a ChatGPT. Aquí tenemos una herramienta integrada con ChatGPT que se llama AirPrint. Que si no sabes te voy a dejar en la descripción de este video un tutorial para que vayas a aprender a hacerlo. Aquí en esta extensión vamos a buscar Mid Journey. Aquí vamos a buscar generador de prompts. Aquí le damos un clic. Y vamos a darle la indicación de que nos genere el output en inglés. Porque muy importante el prompt que le damos a Mid Journey o a Blue Widow tiene que ir en inglés. Estas son las claves que le vamos a dar. Le damos Enter. Y automáticamente aquí nos empieza a generar nuestro primer prompt. Aquí lo que hacemos es. Vamos a copiar este prompt. Ok. Ya con el prompt copiado nos vamos a ir nuevamente aquí a nuestro servidor. Y le vamos a decir primeramente a Blue Widow que nos genere este prompt. Le damos la indicación. Le damos Enter. Y ahí vemos la imagen que nos va a generar. Automáticamente vamos a agarrar a Mid Journey. Le decimos genéreme este prompt. Y listo. Vamos a ver los resultados y los empezamos a comparar. Y ya nos dio los resultados. Aquí podemos ver el resultado de Batman con Iron Man en Blue Widow. Aquí nos da las diferentes opciones. Aquí las logras ver. Y aquí la mezcla de Batman con Iron Man en Mid Journey. Definitivamente aquí podemos ya empezar a ver algunas diferencias en cuanto a la calidad de la imagen que nos genera Mid Journey en comparación con Blue Widow. A pesar de que es una herramienta gratuita nos da realmente algunas imágenes bastante interesantes. Pero sí la versión de Mid Journey sí podemos ver algunas diferencias que son muy superiores a Blue Widow. Ahora para poder buscar inspiración en este tipo de prompts podemos irnos también a esta otra herramienta que sería el Showcase de Mid Journey. Todas estas imágenes que estás viendo acá fueron creadas con Mid Journey. Mira que interesante y mira que nivel de realismo tienen estas imágenes. Entonces por ejemplo si nos llama la atención alguna de estas podemos utilizarla y ver el prompt. Mira este que es muy sencillo. Es un Opscape de Batman. Front Face copiamos aquí. Y nos vamos a ir a la herramienta y le vamos a decir nuevamente a Blue Widow que nos haga este Batman. Y le vamos a decir también a Mid Journey que nos haga este Batman. Listo. Aquí podemos ver las opciones de Batman que nos generó Blue Widow. Realmente las imágenes se ven bastante bien. Y aquí vemos las opciones en Mid Journey. Creo que en esta está muy similar la diferencia entre las dos. Ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a subir una foto mía y vamos a tomar esa foto de referencia para que nos genere algunas imágenes con estas dos herramientas. Vamos a ver cuál de estas nos gana. Es muy sencillo. Vamos a darle un clic aquí. Le vamos a subir imagen. Escogemos la imagen. Y una vez que estamos aquí con la imagen le damos Enter. Y ya automáticamente esta imagen la subimos al servidor. Ahora vamos a darle un clic a la imagen. Una vez que la tengamos acá le vamos a decir copiar dirección de imagen. Y ahora sí. Vamos a venir y vamos a llamar a los servidores y le vamos a darle la referencia. Vamos a pegar la dirección. Y le vamos a decir a él. Hágame esto mismo. Pero que sea. Podemos darle una opción. Podría ser Digital Art. Ok. Vamos a darle nada más eso. Que sea Digital Art. Ahí podemos darle alguna descripción. Pero solo vamos a darle esa. Vamos a utilizar en este caso a Blue Widow. Ok. Le vamos a decir a Blue Widow. Pegamos. Le decimos que sea Digital Art. Y listo. Ahora le vamos a decir a Mid Journey. El mismo Prompt. Le vamos a decir. Digital Art. Y vamos a ver cuáles son las opciones que nos dan estas dos herramientas. Ya nos dio el resultado. Definitivamente fue un resultado no esperado. Pero se los voy a mostrar porque definitivamente estamos en familia. Para empezar Blue Widow. Lo que nos hizo fue el retrato de una mujer. Aquí es muy importante que sepamos algo. ¿Cuál fue la indicación que le dimos? Le dimos Digital Art. Pero no le dijimos si era hombre o mujer. Él tomó la referencia y nos hizo una mujer. Entonces aquí no tiene tanto detalle. Eso es algo a tomar en consideración con Blue Widow. Si vamos a utilizar una referencia de foto. Detallémosle si es hombre o si es mujer. Y démosle algunas descripciones un poquito más certeras. Para que nos dé una imagen un poco más realista. Sin embargo si logramos ver acá. Podemos ver que los colores que utilizo de fondo. Son los mismos colores que tiene prácticamente la imagen que subí. Pero si definitivamente nos falló con la parte de que es mujer. Ahora vamos a ver Mid Journey. Con Mid Journey pasó algo muy curioso. Con Mid Journey me equivoqué a la hora de poner Digital Art. Puse, si logran ver en el prompt aquí. Puse Dogital Art. Definitivamente aquí lo que me hizo fue cuatro opciones de caras de un Dogital Art. Que sería un arte digital mezclado con perro. Y aquí podemos ver. Y fuera de circunstancias. Definitivamente. Y se parece. Yo creo que se parece bastante. A la imagen que subí. Creo que esta se parece bastante bien. Aquí podemos ver una mezcla de Oscar con un perro. Definitivamente aquí la sacó el estadio. Mid Journey. Pero acá el error fue que puse Dogital Art en vez de Digital Art. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a darle la opción de que nos repita este prompt. Pero le vamos a poner Digital Art. Bueno y Mid Journey ya ahora con esta opción. Ya nos dio estas cuatro opciones. Referenciadas a la foto. Vuelvo y vamos a hacer la comparativa. Mid Journey. Ese sería. Y esa sería la opción de Blue Widow. Así que definitivamente Blue Widow para ser una opción gratuita. Creo que definitivamente tiene bastante argumento para poder aprovechar. Ahora vamos a hacer una última prueba. A mi me gustan mucho los Land Rover. Así que vamos a decirle un prompt muy sencillo. Vamos a darle un prompt a Blue Widow. Vamos a decirle que nos haga un Land Rover. Vamos a ponerle Hyper Realistic. Ok. Y vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle que sea Blue. Y vamos a ponerle aquí 4K. Ok. Este mismo prompt vamos a dárselo a Mid Journey. Lo copiamos, lo pegamos y listo. Y ese es el resultado que nos da Blue Widow. Blue Widow se nos fue por el Range Rover. Aquí nos dio cuatro opciones azules. Creo que son bastante reales. Parecen una foto. Realmente la calidad buena. Aquí nada más vemos el fondo. Que tal vez está un poquito distorsionado. En este caso. Aquí vemos el desierto. Y aquí es como fotos en estudio. Ahora vamos a ver. Que nos dijo Mid Journey. Bueno. Mid Journey se fue a lo clásico. Se fue al Land Rover definitivamente. Aquí sí me hizo caso con la marca. Se fue definitivamente al Land Rover. Y aquí vemos el detalle de los Land Rover clásicos. Aquí podemos ver este en el desierto. Este como en un estudio. Aquí también vemos otros. Y definitivamente son conceptos muy diferentes. Pero ambos son válidos. ¿Qué te está pareciendo estas dos herramientas? ¿Cuál te está gustando más? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y así de sencillo puedes acceder a esta herramienta 100% gratuita e ilimitada. Pudimos ver la comparación con Mid Journey. Aquí podemos ver dos herramientas bastante interesantes. Creo que podemos sacarle mucho provecho. Por otro lado recordemos que esta es una herramienta de inteligencia artificial. Apenas está empezando a desarrollarse. Imagínate aquí a unos cuantos meses lo que puede llegar a ser esta herramienta. A pesar de que es una herramienta gratuita. Creo que tiene un nivel de realismo bastante bueno. Y le podemos sacar muy buena utilidad. Nuevamente te hago un llamado muy especial. De que utilicemos estas herramientas con mucho respeto y sabiduría. Para poder utilizarlas como una base de inspiración. No simple y sencillamente las agarremos y copiemos y peguemos. Sino que tratemos de utilizar nuestras capacidades creativas. Y nuestro juicio de valor. Para poder utilizar y darle nuestro condimento especial. Si te gustó este video déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas las próximas entregas. Yo sé que te gusta el crecimiento. Y por eso te voy a dejar este video por acá. Que estoy seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Un importante abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.